¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Erika y hoy les tengo un video súper especial porque yo sé que dije muchas veces, no voy a comprar fragancias de Zara, no voy a comprar, no voy a comprar, no me gustan, no me duran y la verdad es que la curiosidad me venció y también porque muchos de ustedes me comenzaron a decir, Erika, pero sí, pruébalas, pruébalas. Entonces, investigando un poquito, vi por ahí un par que me convencieron en cuanto a notas y sobre todo una que es la que les quiero mostrar hoy porque yo considero que es un dupe, no es un dupe 100%, pero sí en un 80% y huele fabuloso. Estoy hablando del perfume Gardenia, acá lo tengo en una cajita, lo voy a abrir. Yo compré la versión de, o tamaño de 30 mililitros, que viene así, pero los que son más grandes vienen cubiertos como, vienen como con una especie de cuero que los envuelve aquí, que se ve súper bonito, pero bueno, no. Dije, voy a probarlo, o sea, voy a probar este perfume con uno de 30 ml para no arriesgarme mucho. ¡Wow! Bueno, para comenzar quedé encantada porque yo tuve Black Opium, la versión Eau de Parfum, la original, no ningún otro flanker, ninguna otra versión. Lo tuve y lo vendí. ¿Por qué? Porque si bien olía delicioso, no proyectaba mucho y tampoco me duraba mucho en la piel, lo cual me decepcionó bastante y me quedé un poquito como que, ¡ah! No puede ser, yo lo quería para mí. Pero bueno, luego de eso, al comprar este perfume, Sara Gardenia, lo probé en mi piel y dije, ¡wow! Este sí es bien, bien parecido a Black Opium. Definitivamente. Ya revisé las notas, etcétera. Todo lo revisado y sí, bueno. Las notas que coinciden con Black Opium aquí son vainilla y café. Esta fragancia huele muchísimo a vainilla y café, justo como Black Opium. Sin embargo, Black Opium, que acá lo pueden ver, tiene notas que son también un poco más cremosas, como la pera, almendra, también tiene pimienta rosa, que es una nota que en mi piel no va muy bien. Sin embargo, Black Opium lo maneja de manera muy equilibrada y balanceada, que queda súper rico en la piel. Vamos un poquito al tema de la duración. Pues para ser honesta, y es algo muy extraño, este dupe me duró mucho más que el Black Opium original. Este me duró entre 8 a 10 horas. Me apliqué por acá, por el cuello, los puntos de presión y también en forma de lluvia en el cabello. No directamente, pero sí al aire y que caiga sobre mí. Y sí, me duró entre 8 a 9 horas. En el caso de la estela, ¡guau, chicos! La estela buenísima, buenísima. Mucho mejor que la de Black Opium. Y ahora les voy a hablar sobre temas de ocasiones de uso. Pues en esta parte es obviamente muy similar a Black Opium. Creo que Black Opium es un perfume que puede ser usado todo el año. Es atemporal, lo cual es increíble. Es súper versátil. Puede ser usado para una salida casual, para una cita, para ir al trabajo, para todo. Es como... sería como un caballito de batalla para cualquier ocasión, cualquier tipo de clima. Y eso me parece espectacular. Así que también aplica para este dupe. Ahora en el caso de precio. Ese es un dupe sumamente económico. Me costó, al menos en mi país, unos 7, 8 dólares. Lo cual está sumamente accesible versus Black Opium. Que la botella de Black Opium no baja pues de los 70 dólares. No baja de eso. Entonces, si hacemos la comparativa, definitivamente me quedaría con el dupe. Y la verdad que estoy súper feliz por haber seguido sus recomendaciones. Y ahora les tengo aquí, obviamente, no saber de mi colección para nada. Yo lo he usado varias veces. Y no, soy súper impresionada. Así que si aún no lo conocen y desconfían un poco de las fragancias de Zara, yo les aconsejo que lo compren si les gusta Black Opium. De verdad que no se van a arrepentir y van a quedar encantados tanto como yo. Bueno chicos, ahora me gustaría que me comenten abajo en la caja de comentarios. Si ustedes tienen este dupe, Zara Gardenia, ustedes tienen Black Opium. ¿Qué tal les ha parecido ambos? Además que si les ha gustado este video, por favor no olviden dar un like. También suscríbanse a mi canal activando la campanita. Seguidme en redes sociales, Facebook, Twitter y sobre todo Instagram. Y por último al magazine de perfumes jerrystyle.com. No, no por último, porque también tengo un grupo en Facebook llamado Perfumadas. Todos los links están abajo, así que los invito a unirse y a seguirme en todas mis redes. Nos vemos en un siguiente video. Bye.